¿Por qué lo prohibido me provoca en tu vida? El show completo, o sea, estamos remontando canciones que ya el público conoce desde mis inicios de mi carrera y pues haciéndolo, creando un espectáculo, en verdad, quiero que la gente se vaya con un muy buen sabor de boca y sobre todo que se diviertan, que es lo importante, ¿no? Entonces, pues hay canciones que estamos haciendo, les estamos haciendo arreglos diferentes, arreglos distintos, pues para que el público pues pueda ver y que note la diferencia a cómo me veían antes, a cómo me ven ahora. ¿Cuál es la diferencia de Pigui al Pigui que vamos a ver en el Lunario? Eh, pues ya no tengo 15 años, o sea, la edad pasó. Pues yo creo que muchas cosas, sobre todo, pues lo que el público creo que nota más es mi físico, creo que es una cosa que la gente ha comentado mucho, que he cambiado físicamente, pero también he cambiado emocionalmente, musicalmente, ahora sí que vengo con todo y totalmente reinventado. Vamos a encontrar artistas invitados, vas a tener show bailarines, ¿qué vamos a ver? Bueno, como pueden ver, va a ser un show con músicos en vivo, pues bajo, guitarra, pianos, percusión, batería, una corista, dos bailarinas, en verdad va a ser un espectáculo, eso es lo que quiero lograr, ¿no? Entonces, obviamente van a haber, como acabas de mencionar, sí van a haber invitados especiales, todavía no puedo decir quién. Uno, uno, una pista. Va a ser, va a ser sorpresa, la verdad se van a sorprender muchísimo, entonces no se lo pierdan. Dentro de tu carrera has decidido como ir a otros géneros musicales, ¿cómo decides regresar o qué es lo que te acomoda más a ti o lo que te sientes tú más cómodo en el género musical? Pues estoy regresando a mis raíces, ¿no? Que es la música urbana fusionada, fusionada con el reggae, el reggaetón, la cumbia, hip hop, fusionar estos sonidos para, justo queríamos como crear un sonido donde el público pueda identificar como el sonido de Peewee, ¿no? Que eso es importante, ¿no? ¿Cómo se prepara Peewee para el Lunario? ¿Cómo se prepara Peewee? Bueno, yo creo que esta parte de los ensayos es clave, es clave para que las cosas fluyan y sea, y que todo esté como bien amarrado, ¿no? Me preparo de esa manera y pues obviamente haciendo ejercicio y checando cada uno de los detalles con los músicos para lo que es la parte musical, ¿no? En Camerinos, ¿qué pasa Peewee? ¿Cómo llega Peewee a Camerinos y qué es lo que pasa detrás? Es algo que normalmente no vemos, vemos el concierto, pero tras Bambalinas no nos enteramos qué sucede, platícanos qué pasa atrás. Me da ansiedad, o sea, ansiedad de ya, ya quiero estar en el escenario, ya, ya quiero, no puedo estar sentado, estoy en el Camerino de un lado al otro, de un lado al otro y estoy así agarrando de comer o tomando agua, calentando, eso es lo que normalmente sucede. Perfecto, Peewee, pues te agradecemos mucho habernos dado la oportunidad de venir a tu ensayo, de verte un poquito y de darle una proveedita al público de todo lo que vamos a ver en el lunario y por favor invítalos a que vayan a verte. Claro, claro que sí, muchas gracias por la entrevista y los invito a todos, a todos, no se pierdan este gran concierto que es mi primer lunario este próximo 13 de julio a las 21 horas. Perfecto, pues ahí estaremos, seguimos con más en Tu Casa TV.